El 4 del catálogo es buen poeta, otro macho consignado por el Aras Pozo de Luna. Nacido el 13 de septiembre del 2021, tiene por padre al reconocido Treasure Beach y es hermano materno de Boesio. Tres carreras de los 2 a los 5 años en San Isidro, Palermo y Rosario, incluso el clásico Raúl y Raúl Echevalier, grupo 2, y el Handicap Rosarinos en el juego esta temporada, y de Balajú, ganador en La Plata. Bella Italia, madre del potrillo, es por el notable Distorted Humor, ganadora a los 3 años en San Isidro y hermana materna de Open Water. Tres carreras en Estados Unidos, incluso el Marjorie L. Everett Handicap, grupo 2, y a su vez productora de Rocco's. Dos carreras a los 2 años en Estados Unidos, incluso el Chelsea Flower Stakes listado y de Buffin Bay. Cinco carreras en Estados Unidos, incluso el Belorafond Stakes, todos en el Pediri de las campeonas Flanders y Surfside. Cinco carreras en Estados Unidos. Un Bonavent tomar las� en Estados Unidos. A continuación A nivel de Atlante. El Camino A nivel Villa.